¿Por qué tú dices que me hace falta afeitarme? Tienes el pelo largo. ¿Me ves muy feo? Sí, por eso. ¿A quién me parece? A un feo. ¿A un feo? ¿Cómo define feo para ti? Ay, feo, feo. ¿Lo comentas ahorita? Sí, no te gusta. Ahora, no. Tienes que comentarte. ¿Cómo es que hablo yo? Dime cómo es que hablo yo. Dime cómo es que hablo yo. ¿Así? ¿De paja? ¿O es que tú eres bien sorda? Dime cómo es que hablo yo. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿A dónde, papá? Mira, papá, no hay... Adán, te vas a hablarme así. Mi amor, si yo tengo mal aliento, ¿tú me dirías? ¿Cómo me dirías? Tienes mal aliento. ¿Así de seco? No me dirías, mi vidita, tienes mal alientico. Toma esta mentica. Y si... Y si tú tuvieras mal aliento y yo no te digo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer qué? Y si viene otro y te dice. Bueno. Y no, no vas a decir, Abraham, no me dijiste que tenías mal aliento. Ok. O sea, ¿tú crees que yo voy a andar con una mujer que tenga la boca como el guaire? No. Claro que te digo, mi vida. Mínimo te meto unos holes. ¿Eso tiene que ver con la confianza? Claro. Sí. Pues ya tenemos confianza. Yo tengo confianza contigo. No, otra vez que no se ha entendido. Quiero. Quiero. De regalo. Me estoy hablando. Ir al concierto de Ricardo Arjuna. ¿Qué? En Valencia. No, ok. Sí, 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 vamos a ir. Sí, vamos a ir. Ya sabes. No prometes. Si es que es en Valencia. Me tengo que prometer. Afuera. ¿De verdad? Sí. 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 Sí que es duro, ¿no? Sí. Doctor, ponga cara loca, cara loca, no. Mi novia que mañana no me va a ver porque tiene que estudiar mucho, ¿verdad? Gracias. Una tarde romántica con mi novia. Y... te tengo que decir algo. ¿Qué? No, que yo... Yo te voy a apoyar. Yo creo en ti, mi vida. De verdad. En serio. Pues esta es lo que fue. Pues esta es lo que fue. No, no. No, no. No, no. No. No.